Se siente muy bien, como felicidad, la adrenalina que se siente, se siente muy bien como hacer un truco cuando lo landeas. El Kite me cambió bastante el concepto de ayudar mucho a las personas y es bueno, ayuda también al medio ambiente, limpiar las playas, no es justo que esté sucio o que estemos ensuciando. Casi todos los chicos tienen como la conciencia de ayudar también, ha cambiado mucho, más en los jóvenes. Bueno, me gustaría seguir en el Kite toda la vida si puedo, pero también como trabajar en otras cosas. La buzzboard me gusta mucho por el rocket que tiene, creo que me ayuda bastante a landear los trucos. Aquí en este tipo de agua me ayuda bastante. El Kite. El Kite. El Kite. El Kite. El Kite. El Kite. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.